hola a todos les habla Rafael David directamente desde Kissimmee Florida y el propósito de este vídeo es para mostrarles a ustedes este caso del señor Roderick Watkins Roderick Watkins quien fue sentenciado a 80 años de prisión por agresiones sexuales en el condado de Cleveland en Arkansas él dice ahí anciano de iglesia pero en realidad él es anciano o fue anciano de la congregación de los testigos de Jehová y obviamente de él habíamos hablado el año pasado varias personas de diferentes canales tanto en inglés como en español estuvimos hablando sobre su caso el caso el primero fue arrestado se le encontró causa probable se le llevó a juicio y después una vez se presentaron todas las pruebas entonces él fue sentenciado a 80 años de prisión por agresiones sexuales en dicho condado obviamente por por haber abusado de miembros de la congregación en este caso jovencitos y jovencitas aquí tengo la información voy a estar leyéndola se tradujo directamente al español aquí a través de google esto es una noticia oficial de la cadena fox ok de la cadena fox así que esto nos inventó esto es noticia esto es lo que siempre hemos estado diciendo dice ahí noten ustedes kingdom hold jehovah's witnesses o sea que él es anciano o fue anciano de la congregación este como pueden ver aquí al lado derecho dice hace un año de modo que la noticia obviamente la estuvimos presentando el año pasado pero ahora se le está dando seguimiento por la siguiente razón pero antes de darle el seguimiento vamos a estar leyendo la noticia original para que ustedes sepan o se acuerden de lo que estamos hablando el tema o mejor dicho el título de la noticia anciano de iglesia en este caso congregación de los testigos de jehová sentenciado a 80 años de prisión por agresiones sexuales en el condado de clivorne dice ahí condado de clivorne arkansas dice un líder de la iglesia condenado por agredir sexualmente a niños fue sentenciado a 80 años de prisión roderick watkins de 57 años recibió el veredicto del jurado la semana pasada eso fue el año pasado en el condado de clivorne watkins era un anciano de la iglesia de los testigos de jehová según documentos judiciales los documentos judiciales se revelan que al menos cuatro personas se presentaron durante el año pasado acusando a watkins de agredirlos sexualmente cuando eran niños las cuatro víctimas incluyeron tres niños y una niña el alguacil del condado de clivorne chris brown dice que otras seis personas se presentaron a medida que se acercaba el juicio lo que elevó el número total de acusadores a 10 el estado procesó a watkins por cuatro cargos recibió una pena máxima 20 años por cada uno o sea un total de 80 años creo que eso es un testimonio de cuán fuertemente se siente nuestra comunidad sobre esas o sobre cosas como esta dice brown los crímenes ocurrieron en varios lugares incluido el condado de clivorne batesville y little rock según declaraciones de las víctimas en documentos judiciales la madre de una víctima les dijo a los detectives que denunció el asalto a los líderes de la iglesia o sea los ancianos de la congregación y al principio no se hizo nada con la excepción de la suspensión de algunas de las funciones de watkins o sea que se le removieron algunos privilegios según documentos judiciales o sea eso está confirmado por la misma corte o sea esto no es un invento de los apóstatas como suele decirse por ahí esto es oficial esto se investigó por los detectives por los oficiales de la policía por la corte y por eso es que llegaron a la conclusión pero no por ahí dicen que esto es invento seguimos leyendo nos comunicamos con la esposa de watkins y nos comunicamos con su abogado pero ambos se negaron a comentar creo que para alguien involucrado en un comportamiento como este el mensaje debería ser cuando te atrapen no si te atrapan pero cuando te atrapan se lo tomarán en serio dice brown porque está mal ok hasta aquí entonces la noticia directamente fue bastante breve pero noten ustedes lo que está diciendo la madre de una de las víctimas fue simplemente que ella le avisó a los ancianos de la congregación y ellos lo único que hicieron fue censurarlo dejarlo todo ahí y removerlo de los privilegios pero no habían hecho nada para con las autoridades y eso es lo que precisamente nosotros hemos estado alegando esa es precisamente una de las razones por las cuales este activismo existe una de las razones una sola y es que en la congregación de los testigos de jehová en esa secta maligna el cuerpo gobernante esa corporación llamada watchtower ellos ocultan pederastas ellos no cooperan con las autoridades superiores en el esclarecimiento de casos judiciales o sea de casos de en este caso de abusos sexuales de depredadores sexuales ellos no los llevan a las autoridades solamente la víctima una vez cuando crece pasen los años que pasen entonces se siente con la valentía y el valor de denunciarlo para que se haga justicia pero en ocasiones estas personas reciben el reciben la sentencia o mejor dicho reciben el rechazo de parte de hasta familiares y miembros de la congregación entonces la misma víctima se desanima deja de ser testigo de jehová y entonces los ancianos de la congregación y el discurso del cuerpo gobernante es que estas personas por haber dejado de ser testigo de jehová y por haber denunciado eso públicamente para que se haga justicia son unos despreciables apóstatas despreciables y malvados que morirán en el armagedón porque son mentirosos miren ustedes hasta donde llega y entonces tenemos a anthony morris haciendo actos de de ocultismo augurios haciendo la declaración leyendo de la biblia que dios supuestamente los va a matar a nosotros prende el fósforo lo sopla ese es el acto de ocultismo para entonces hacer la declaración directa así será o sea ya eso se ha demostrado que eso es un acto de espiritismo pero hasta donde han estado llegando estos hombres por el coraje que le da con nosotros por estar denunciando públicamente estas cosas ok esa es la noticia original eso fue el año pasado pero quiero leerles otra información porque es que pasó un tiempo y este hombre roderick watkins se atrevió a apelar o sea el abogado de él se atrevió a apelar a la a la corte si él llevó el caso a la corte de apelaciones para que lo exoneraran de esto de de esta sentencia de 80 años de prisión o sea abusó mintió no quisieron cooperar aún así nosotros somos los malos pero se atrevió a ir al tribunal de apelaciones para que desestimaran los cargos del primer circuito judicial noten ustedes lo que ocurrió una vez él llevó el caso bien ahí están viendo ustedes en pantalla la copia de el documento fue breve pero es la copia del documento oficial de la corte de apelaciones esa fue la sentencia que dio entonces la jueza que atendió el caso en el circuito de apelaciones le voy a estar traduciendo al español la carta bueno pues aquí tenemos la traducción de la carta al español y se la voy a estar leyendo y dice procedimientos afirmados por mandato del 4 de noviembre de 2020 tribunal de apelaciones caso número CR 20 189 roderick watkins apelante versus apelación del tribunal de circuito del condado de clivorne estado de arkansas ese es el número del circuito el número de caso dice apelé esta apelación fue presentada al tribunal de apelaciones de arkansas según el expediente del condado de clivorne y de la corte en este caso de la corte del circuito partes respectivas tras la debida consideración es decisión del tribunal que se afirma la sentencia del tribunal de circuito virgen jota autorizó el voto del tribunal en el que vogue y brown jota están de acuerdo también se ordena que si el apelante es libre de acuerdo con un bono de apelación cuando dice libre de acuerdo sea libre bajo bajo fianza el apelante se entregará inmediatamente al alguacil del condado de clivorne si la entrega no es inmediata la fianza del apelante se declara perdida y se emitirá una garantía para el arresto del apelante en testimonio que lo anterior es una copia verdadera y correcta de la sentencia de la corte de apelaciones de arkansas yo Stacy pectol secretario o secretaria en este caso recuerden que es una traducción al español coloqué mi mano y fijé mi sello oficial este día 4 de diciembre de 2020 Stacy pectol secretario o secretaria en este caso bien están viendo ustedes ahí en pantalla en la parte superior a Roderick Watkins de esta persona esta es la persona de la cual nosotros estamos hablando él fue arrestado para 2018 a finales de 2018 se le encontró causa probable el juicio fue entonces para mediados del año pasado y fue sentenciado a 80 años de prisión y luego con su abogado apelaron una decisión de la corte de primer circuito pero la decisión fue revocada pero la decisión fue revocada como acaban de ver ustedes 80 años de prisión este hombre muere en la cárcel y no es que no es que nos alegremos de su muerte no no pero podemos ver en este caso que se hizo justicia y así y así queremos ver que paguen todos los depredadores sexuales en la congregación de los testigos de Jehová que ya hasta el día de hoy cuando se descubrieron los primeros fueron 23.720 casos hoy los casos sobrepasan de 25.000 porque siguen saliendo más y más y más casos así que bueno con eso los dejo señores y señoras amigos y amigas esto continúa aquí abajo están las fotos de diferentes testigos de Jehová que también fueron sentenciados por otros casos similares pero nos llama la atención este el de Roderick Watkins en Arkansas 80 años de prisión prácticamente toda una vida o toda la vida de un ser humano en prisión pero el mismo ya tiene 57 años es que había leído yo o sea que ahora mismo debe tener 58 porque la noticia que le leí a principio pues fue del año pasado 2019 así que este hombre ya tiene 58 años ese hombre muere en la cárcel todo eso pudo haberse evitado obviamente por los cargos definitivamente él tenía que pagar como quiera pero muchas de estas víctimas estuvieron muchos años sufriendo pero es bueno saber en este caso que ya estas víctimas empiezan a sentir algún alivio al ver que se está castigando a este depredador sexual señores hasta luego que tengan todos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estén y será hasta la próxima hasta luego a prison for 80 years it comes after a year long investigation into multiple allegations of sexual assault tyler thomason joins us with new details from a jury trial that led to a conviction just last week roderick watkins was described as an elder in the jehovah's witness church court documents reveal it put him in a position to be close to children as we've learned some of them ended up being his victims when a page turns more of the story comes together as was the case with convicted clebron county child molester roderick watkins more people start to come forward and then more people start to come forward clebron county sheriff chris brown pours over documents that timeline years of sexual assault behind a divine disguise watkins was an elder within the jehovah's witness church a 12 year old boy came forward last october accusing watkins of touching him inappropriately in a clebron county home in 2017 three other boys and a girl came forward with similar claims from batesville to little rock in police reports watkins was described as quote a very affectionate touchy person towards children and had a large influence and authority over this congregation of jehovah's witnesses the sheriff's detective kept following leads phone calls interviews travel in different places in all 10 people came forward with accusations against watkins dating back to 1992 he went on trial for four of those charges last week a jury found him guilty he was sentenced to 80 years in prison 20 years for each charge the maximum penalty i think that's a testament to just how strongly our community feels about things like this closing the book on this kingdom's nightmare one of the victims claims to have told the church and said that nothing was done according to court documents he was suspended of some duties but it's unclear what else happened after being notified of those claims we did reach out to watkins' wife and we reached out to his attorney both declined to comment guys back in the chat